Desde Guajajaja, Guajajaja, Perú, corazón de amor Qué pena me da verte al lado de otro amor Que no te quiere y te hace sufrir Como yo quisiera estar a tu lado Y nunca dejarte y hacerte muy feliz Como yo quisiera estar a tu lado Y nunca dejarte y hacerte muy feliz Robo los Reyes y Aníbal Chinchay En un solo corazón Cuando te veo y a sufrir Quiero correr y abrazarte Ya que tú sabes que te amo Más que a mi vida, mi amor Cuando te veo y a sufrir Quiero correr y abrazarte Ya que tú sabes que te amo Más que a mi vida, mi amor Cuando te veo y a sufrir Cuando te veo y a sufrir Quiero correr y abrazarte Y llevarte lejos, mi amor Para hacerte muy feliz Perú, si reyes y chay Ay, 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 con cariño Que pena me da verte al lado de otro amor Que no te quiere y te hace sufrir Como yo quisiera estar a tu lado Y nunca dejarte y hacerte muy feliz Como yo quisiera estar a tu lado Y nunca dejarte y hacerte muy feliz Héctor Suárez Vemos récords Seguimos avanzando por todo el Perú Cuando te veo y a sufrir Quiero correr y abrazarte Ya que tú sabes que te amo Más que a mi vida, mi amor Cuando te veo y a sufrir Quiero correr y abrazarte Ya que tú sabes que te amo Más que a mi vida, mi amor Yo quiero, yo quiero Llevarte muy lejos, muy lejos de amor Para que nosotras Y hacerte muy feliz